Hola feques, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo el haul de enero, ¿vale? Y bueno, no creo que compré más nada lo que queda de enero, entonces pues, bueno, si veo mañana una cosa, sí. Pero bueno, lo enseñaré en otro y no importa. Y nada, voy a empezar porque hay bastantes cosas de maquillaje, pero también hay cosas de fundas, de móviles. Entonces ya he empezado por las fundas de móviles y debo para lo último lo que es el maquillaje, ¿vale? A mí por los reyes me regalaron el móvil nuevo, que es con el que estoy grabando, es el Samsung Galaxy S7. Que por cierto, tengo foco y bueno, no sé si quizás se vea un poquito mejor los vídeos y las cosas. Y diciéndome si os gusta más así o no, o lo que sea. Entonces voy a enseñaros las fundas que me compré, que creo que me pasé un poquito con fundas. Pero bueno, a mí me encantan las fundas del móvil y me encanta ir cambiando las 5. Os voy a enseñar las fundas y después os enseñaré el maquillaje. Así que nada, que si os interesa ver en qué he pegado este mes, pues quedaros a ver el vídeo. Bueno, vale, pues voy a ir cogiéndolas un poco como sarga, ¿vale? Y las voy enseñando. En primer lugar os enseño esta de aquí, me pareció súper mona. Es morada, ¿vale? Ahí también se ve rosa en cámara. Pero bueno, es más moradita. Más que fusia, es moradita. Y no sé, me pareció súper chula cuando la vi. La vi en rosa, lo que pasa es que yo vi la rosa, no me hacía mucha gracia, la verdad. Entonces preferí en morada. Pero, vale, esto es un papel. A ver, os enseño. A ver si puedo quitarlo. Esto es un papel, ¿vale? Entonces la funda verdaderamente es así. Si la quieres llevar sin purpurina, pues la puedes llevar. Y la purpurina aparte. A mí la verdad es que me gusta bastante más con el tema de brillo. Pero también es verdad que, bueno, el tema de brillo lo puedo poner en otra funda que tengo. Que es transparente completamente. Que me la regalaron por los reyes también. Y bueno, es completamente transparente. Así que, pues le puedo poner esta. Así que guay. Sigo y os enseño esto de aquí. Que bueno, a ver. Esto yo no es lo que esperaba. Yo me quise comprar. Yo para el iPhone le compré para la parte de adelante y de atrás. Para pegarle. Iba pegado al móvil. Para cambiarlo de color. Entonces yo eso es lo que esperaba. Y no. Me mandaron esto. Esto es en plan carcasa para el móvil. ¿Vale? Entonces si le pones esto no le puedes poner otra carcasa. Y yo, bueno, tenía muchas ganas de la en rosa. Y pensaba que esto iba a ser pegado igual que era el otro. Así que no. Pero bueno, es una carcasa. Terminé con el cristal. Que yo el cristal lo tengo puesto. Pero el cristal no cubre el movientero. Cubre lo que es el hueco este. Entonces a mí eso no me gusta. Y me voy a comprar otro. Y esto es un poco... Es que no sé si lo vais a ver. Pero es súper endeble. O sea, no sé si lo estáis viendo. Pero yo creo que esto se rompe en un solo comial. Pero bueno. Y además fue cara. O sea, a ver. Tampoco fue cara, cara. ¿Vale? Pero porque estamos hablando que todo es de Aliexpress. Y en Aliexpress no es caro. Pero hombre. Para ser tan endeble. Sí. Porque me costó 3 euros y pico. Y es súper endeble. No voy a decir los precios porque no me acuerdo. En definitiva. Después, bueno. Yo soy mucho de Navidad y cosas de estas. Y tampoco lo vi en plan Navidad, Navidad. Y por eso la cogí. Esta fundada aquí. Sí que me gusta bastante para el tema navideño. Pero bueno, que tampoco es Navidad, Navidad. O sea, que es en plan, no sé. Tampoco se ve muy navideña. Y no sé. Me pareció súper chula. Esta que me pareció preciosa. Es de Olaf. De Frozen. Y bueno, pues la brillantina que lleva dentro se mueve. No sé si lo estaréis viendo. Pero bueno. Es que se mueve. Baja entera o sube. Veis que ya por aquí está bajando. O sea, la podéis o bien poner entera al final. O le dais la vuelta y de nuevo vuelve a bajar. Ahí veis. No sé. Está súper chula. Lo que pasa es que cuando te llevas un rato hablando por WhatsApp. Pues la brillantina acaba aquí entera. Pero bueno. Se me acaban de caer dos. Dos. Vale. Ya las he cogido. Continúo. Por favor. Pues deja de caer. Os enseño esta de aquí. Esta es de los Minions. Es la niña de los Minions con el unicornio. Y no sé. Me pareció también súper chula. Me encantó. Y por eso la cogí. Yo os quería alguna de los Minions. Porque yo soy súper fan de los Minions. De los Trolls. De los Pitufo. De todo esto. Así de Disney. Bueno, Disney. Soy muy friki de eso. Y bueno. Pues quería alguna de los Minions. Me apetecía. Y estuve viéndolas todas. Y esta fue la que más me gustó. Así que. Otra. Después cogí esta como para verano. Y cuando no me apetezca tampoco llevo una funda ahí muy... Porque casi todas son como... No sé. Muy llamativas. Pues cuando quiero una más así. Pues cogí esta de aquí. Es de piñas. Y bueno. Para el verano la verdad es que me gustó mucho. Y aparte también estaba muy económica. Y creo que es la única de goma. Ah no. Y la de purpurina también es de goma. Pero bueno. Yo me gustó más de goma que la tura. Me parece que aguantan más los dibujos. Que aguantan más. Y después las tres joyas de la corona. Las tres para mí más bonitas. Por cierto, la de Navidad también es de goma. Ahora que me estoy cayendo. Las tres que esperaba con más ansia. Y que más tarde me llegaron. Fue un día de diferencia. Pero más tarde llegaron. Son estas tres de aquí. Yo soy muy, 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 muy friki de una serie. Y es The Walking Dead. Y son tres de The Walking Dead. Os enseño. Esta es la típica, ¿vale? La típica imagen de The Walking Dead. Que bueno, ahí te corta el nombre. Pero bueno. Y es la de Rick con el caballo. Y bueno, se ve la ciudad ya toda destrozada de fondo y demás. La típica, ¿vale? La imagen de la película. Esta de aquí. Que bueno, son más que nada la pillé porque estaban prácticamente todos los personajes. Por aquí están en plan... Esto es un zombie. No sé. Están todos ellos. Aquí están ellos también. Está Rick. Están todos también. Aquí también están todos ellos. Aquí. Y aquí está Negan también, ¿vale? Pero están todos. Yo los que más me gustan son Glenn y Maggie. Y bueno, aunque sea bien chiquititos, pues por lo menos están. Y no sé, me pareció súper chula porque además estaban todos los personajes. Es la más... No sé, es más normalita. Pero me apetecía porque estaban todos ellos. Y después cogí esta porque la verdad es que a mi novio le encantó. Y yo pues también me gustó bastante. Que es la que yo ahora mismo le tengo puesta al móvil. Que se la he quitado para grabar. Pero es la que le tengo puesta ahora mismo. Y es esta de aquí. Es Rick, pero no sé. Nos parece súper chulo. Es roja, ¿vale? No sé si lo veréis, pero es roja. O sea, lo que es el cielo está como rojizo. Y aquí pone The Walking Dead. También. No sé, me gustó un montón. Está súper chula. Y bueno, yo intuyo que Rick. En verdad es una cirueta. Pero yo intuyo que Rick. Y no sé, también me gustó mucho. Me pareció bastante bonita. Y bueno, de Aliexpress. Esto fue lo que compré básicamente. Lo que fue funda porque es lo que ellos querían. Y ahora voy a pasar a enseñaros lo que he comprado de maquillaje, ¿vale? Lo he comprado todo en dos siendas. O sea, solamente he comprado en dos siendas este mes. Y bueno, lo primero fue porque yo recibí dinero por los reyes. Y yo pedí para los reyes una cosa a la que le tenía muchas ganas. Bueno, dos productos a los que le tenía muchísimas ganas. Y no lo había y no me lo pudieron regalar. Entonces, quise hacer el video corriendo a Primor. Porque yo quería esos dos productos. Y bueno, ya pues decidí llegar a los 20 euros para que le enviades a regalar gratis. Que a ver, que al final, pues te gastas más. Pero bueno, yo como había cosas que quería, pues lo he decidido hacer. Entonces, repuse mi base de maquillaje favorita que es la HD de W7. Todos de W7, todo lo que pedí, ¿vale? Esta base de maquillaje que, bueno, yo mi tono es el tono buff. Pero no lo había y cogí el tono natural beige. Pero bueno, yo creo que también me va a ir bien. De hecho, ya lo he estado probando y me va bien. O sea, no lo he probado en la cara, pero sí que he hecho suave y me va bien. Y bueno, yo mi problema con que la cámara enfoca. Aunque creo que he estado medio enfocándola. Después lo voy a ver, pero creo que sí que la he medio enfocada. Y bueno, pues cogí esta base de maquillaje. Después cogí, a ver, os enseño lo que... Cogí porque necesitaba. Bueno, porque quería. Bueno, que no fue capricho, ¿vale? Que fue cosa que de verdad. Cogí este eyeliner porque ya os lo conté en los regalos de Reyes. Que se equivocaron y nos mandaron el eyeliner que no era. Bueno, le mandaron a mi nuevo el eyeliner que no era. Entonces lo devolvimos, vinieron a recoger productos. Se devolvió y nos devolvieron el dinero. Y yo con el dinero pues me pillé el que yo verdaderamente quería. ¿Vale? Es este de aquí. La verdad es que me encanta. Ya lo he utilizado varias veces. No es el que llevo puesto hoy. Hoy llevo uno de Freedom. Pero bueno, ya lo he utilizado varias veces. Y la verdad es que me encanta. Es este así. Y el pincel es... En plan filtro, ¿vale? No es de pelito. Pero no sé, es súper chulo. Y además es súper negro. ¿Vale? Es que no puedo hacer eso al revés, lógicamente. Pero bueno, que ahí lo veis que es súper negro. No sé, a mí me encanta. Y la verdad es que... Pinta bastante bien. Y va bastante bien. La caja ya la puedo tirar. O sea, yo la caja la he hecho guardando por... Por enseñároslo. Pero bueno, la caja ya se puede tirar. Y nada, y... Ay, esto sí os puedo decir los precios. Esto lo tengo aquí. Se me ha olvidado. La base de maquillaje me costó 3,50. Que yo eso... Pues lo sabía. ¿Vale? Lo que costaba. El eyeliner me costó 2,99. ¿Vale? Continúo. A mí lo que no me gusta es que la factura de Primor... ¿Vale? Voy a tapar los datos. Mirad cómo viene. O sea... Maquillaje y rostro. Es que no lo vais a ver. Porque creo que no enfoca. Pero bueno, pone maquillaje y rostro. Maquillaje y ojo. Que bueno, de ojo nada más que hay uno. Pero maquillaje y rostro y el precio. Entonces no te viene lo que verdaderamente es. Pero bueno, más o menos. Otra cosa que necesitaba, quería... Es este corrector de aquí. ¿Vale? Es el corrector... De la... Katwalk. Y bueno, es que resulta que yo este corrector lo tengo. ¿Vale? Os lo enseño. Pero mirad la diferencia de tono. Este tono es hiper oscuro para mí. Además es como naranjita, ¿vale? Pero bueno, que es hiper oscuro. Pero es que se llama tono light. Entonces mi novio me compró este pensando que era uno clarito. Cuando me lo compró. Que me lo compró por allá por mi cumpleaños del año pasado. Y claro, me compró este pensando que iba a ser más clarito. El tono light. Y no. Hiper oscuro. Imposible, ¿vale? Además es súper naranja. Yo lo he estado utilizando como he ido pudiendo. Porque la verdad es que me gustaba mucho. Pero es que lo utilizaba porque es verdad que se difumina muy bien. Entonces lo utilizaba antes de la base de maquillaje. Encima le ponía base de maquillaje. Y que era que no. Pues bueno, te cubría la ojera y se difuminaba súper bien. Así que en ese sentido sí que lo he utilizado. Pero claro, es que no podía utilizarlo. Porque es que, pues eso. Que no podía utilizarlo. Que es muy oscuro. Entonces decidí comprarme el tono clarito. Que es el tono fire. Que bueno, volvemos al enfoque. Malo este. Que yo creo que no va a enfocar. Pero bueno. Es que no sé qué le pasa a mi cámara. ¿Por qué no enfoca? Pero es que he estado intentando investigar y no... No. A ver si bajo un poco el foco me quemaré. Ah. Es que no sé si bajo un poco el foco... Que a ver, yo no me iluminaría entonces. Pero quizá iluminando el corrector. No, mira, no enfoca nada. Deja el foco como estaba. Ahí. Entonces bueno, yo me lo compré. Es el tono más clarito que hay. Y que se llama Fire. Y nada. Y por eso lo cogí. Y esto me costó, pues supongo que 1.99. Que es lo más barato. Sí. 1.99 me costó ese. Así que guay. Y la verdad es que como corrector. Por lo menos para mi gusto. Va muy bien. A mí me gusta mucho. Y lo último. Que fue al igual que el corrector. Mi novio me lo regaló oscuro. Y es esta base de maquillaje. Yo la tengo aquí. Pero mirad la diferencia entre una y otra. Por favor. Ahí veis, ¿vale? Entonces es que esta fue la que me regaló mi novio. Pero era súper oscura. Es el True Beige. Cero. Y yo me pillé pues Buff. Que es mi tono de maquillaje en W7. Ahí está. Es que no sé si enfoca. Bueno. No sé si ha enfocado. Es la base de maquillaje. Se llama Genius. Pero es la típica. Os la enseño. De gotero. ¿Vale? A mí esta base de maquillaje le tenía muchas ganas. Me encantaba. Cuando me lo regaló. Le intenté las oportunidades en verano. Bueno. Es que mi cumpleaños es en verano. Entonces era como bueno. Va a lo mejor. Pero no. Es que ni verano ni nada. Soy muy blanca. Hiper blanca. Y no cojo moreno. Así que no. Que ni en verano ni nada. La he estado utilizando. Mezclándola con otras bases. Pero a mí eso la verdad es que no me gusta. Odio mezclar bases. No lo voy a negar. Lo odio. Entonces tenía muchas ganas de tener mi tono verdadero. Y me la cogí también. Para. O sea. Me la cogí también en esto de. Cuando pedí para los. Con el dinero de Reyes. ¿Vale? Y esta me costó 2,99. No. O 3,99. No. 2,99 supongo. Creo que 2,99. Porque. 3,99 será eso. No sé si 2,99. O 3,99. Estoy en duda. No lo sé. Pero bueno. En definitiva. Esta base. Que me encanta. Y ya lo demás. Si han sido caprichos. He dejado para lo último. Las dos cosas que yo. Por las que hice el pedido. Pero bueno. Ya lo siguiente. Si es caprichito. Me cogí estos polvos de aquí. ¿Vale? Porque son polvos blancos. A mí me encantan los polvos blancos. Sueltos. Así que fue lo que me cogí. Pero no los he abierto. O sea. Ahí ves que tiene todavía el filtro. Porque tengo otros que me regaló Avon. Entonces los tengo ahora mismo en uso. Pero bueno. Estos me encantan. Y los voy a utilizar probablemente. Muy, 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 muy pronto. Y ya os daré más o menos una opinión. Por otro lado me cogí estos de aquí. Yo tenía muchas ganas de un contorno de estos en barra. ¿Vale? No había utilizado ninguno hasta el momento. Tenía, le tenía bastantes ganas la verdad. Y bueno. Pues decidí cogérmelo de W7. Ya que es una marca que me encanta. Y nada. Está por aquí el tono clarito. Todavía no lo he usado. Yo voy con esto en casa como dos semanas. Llevaré. Y no lo he usado porque quería enseñaroslo sin utilizar. Y por otro lado está el tono oscuro. ¿Vale? Que también os lo voy a hacer los swatches del horno. Yo ni lo había swatcheado todavía. ¿Vale? Pero yo creo que sí. Que me puede ir bien. Este es el clarito y este es el oscuro. Ya os digo que soy hiper blanca. ¿Vale? Difumina. Tiene pinta de que se difumina bastante bien. Y bueno. Difumina el clarito. El cual ya no me hace clarito. Porque lo difumina con el oscuro. No sé. La verdad es que me parece que se difumina bastante bien. Así que... Que guay. Sin más. Ya cuando lo pruebe os diré. Y las dos cosas que para mí fue por lo que hice el pedido. Porque la verdad es que me lo pedí por reyes. Y decía que no me podía quedar sin ello. Y como veis que lo habían repuesto. Pues decidí comprarlo. Por un lado las paletas Casino. A las cuales he tenido unas ganas inmensas. Se me acaba de caer el plástico. Cuando me llegó al abrirla. Porque estaba un pelín dura. Al abrirla me cargué el colorete. Pero bueno. Ahí veis que me lo cargué. Pero bueno. No lo he usado para enseñároslo. Y no sé. Me parece tono precioso. Yo la verdad que como bronceador. No lo utilizaría. Porque pone que es como bronceado también. Yo no lo utilizaría. O sea yo utilizaría estos tres como colorete. Y este como iluminador. Ya está. Y bueno. Voy a hacer un poco swatch. Para que veáis también como pigmentan. Y todo este rollo. ¿Vale? Y así lo vemos juntos. Que yo es que todavía no he metido el dedito. Les tenía muchas ganas. Pero es lo que os digo. Quería esperar a enseñároslo. Y bueno. Yo creo que más o menos los veis. Que no son de ser mensuales. Y ahí están los tonos. A ver si la luz quiere enfocar. Espera. Voy a bajar la luz para esto. Este es el iluminador. El cual creo que veis mejor sin luz. Uy. La verdad la que estoy liando. Este es el iluminador. Y estos son los tres coloretes. La verdad es que sí que me han parecido. Que pigmentan bien. Yo tenía por aquí mi toallita. Pigmentan bien. Me parecen muy bonitos. La verdad. Y no sé. He escuchado muy buenas críticas. Ya lo iré probando. Y os iré diciendo. Pero la verdad es que le tenía bastante. Bastante ganas a esto. Y por último. Que bueno. Ya era como lo que más. Más ganas les tenía. Es la. El triángulo. De iluminadores de W7. Súper famoso por aquí. Súper famoso por Instagram. Súper famoso por todo el lado. Es este triángulo de aquí. Que son todos iluminadores. Es que no ve. Yo encima no veo si me está iluminando. Si me está enfocando. Vale. Es este de aquí. No voy a ser de los cuatro. Vale. Voy a ser de uno cualquiera. Guau. Me encanta como es. O sea. Me encanta. Me encanta como pigmenta. Me parece que tiene que quedar precioso. Lo que es como iluminador. O sea. Precioso. Preciosísimo. En la luz y medio yo creo. Bueno. Ya me lo veréis puesto. Vale. Yo ahora mismo que llevo también el de W7. Y bueno. Es una pasada. Es que a mí lo iluminador de W7. Me encanta. Que por cierto. Si os lo preguntáis. Llevo este. Que es mi favorito. Así que. Guay. También. Bueno. Y el precio. Pues 2.99 todo. O sea. 2.99 esto. 2.99 esto. Y 2.99 cada cosa. Y ya lo último. Solo me quedan tres cosas. De verdad. Bueno. Conocí. En YouTube. En Instagram. A través de una chica que yo sigo. De Eli. Pues. Me enteré de la tienda. De una tienda que se llama Tienda Colores. Está aquí. Creo que está en los palacios. Aquí en Sevilla. Pero bueno. Yo hice el pedido. Pedido online. Y bueno. Es que vi que estaban los Provocalips. De Lime. De Lime. Londo. A 1.99. Entonces yo me quedé flipada. Y dije. Va. Quiero alguno. Y nada. Estuve hablando con una amiga y demás. Que también quería. Y al final. Entre tres. Hicimos el pedido. Si llegas a 30 euros. Te salen los gastos de envío gratis. De todas formas. Los gastos de envío me parecen súper económicos. O sea. No son para nada caros. Lo que pasa es que nosotros. Como las tres queríamos pedir. Pues al final llegamos a los 30 euros. Pero si no. Es que igualmente hubiera pedido. Porque no me parecen caros. Y bueno. Pues pedí dos Provocalips. ¿Vale? Este es el que yo llevo ahora mismo puesto. Que es el tono 500. Si no me acuerdo mal. Sí. El tono 500. No lo vais a ver. Porque mi cámara no enfoca. No. Cero. Padre. No le da la gana de enfocar. Bueno. La cuestión. El tono 500. Y nada. Por un lado. Es estilo. Gloss. O sea. Estilo labial. Que lo aplicas. Y después te aplicas a este lado. Que es para darle brillo. Y para que seque. Que bueno. Mira como está. Por culpa de eso. Eso es lo que más odio. Es este que yo llevo aplicado. Y he de decir. Que. Uy. Que se me metes quebado. Este me pareció mucho más cómodo de llevar. Mucho más cómodo de aplicármelo. Mucho más sencillo. No sé. Este no sé que me pasa. De hecho. Me vino el espejo. Y tengo como pellejitos. Es que no creo que se aparecen en cama. Pero tengo como pellejitos. No sé. Este me ha quedado fatal. Este me pareció mucho más cómodo. Y mucho mejor. Y es el 410. Y aunque lo veáis medio rojo. Porque no sé que pasa con el foco. Verdaderamente no lo es. ¿Vale? Es rosa. De hecho. Apago el foco. Ahí lo veis mejor. ¿Veis? Es rosa. Vamos. Es como rosado. Y no sé si va a enfocar el tono. ¿Dónde está? Está ahí. O sea. Sin foco no enfoca. Pero creo que con foco tampoco voy a enfocar. Está aquí. Pero bueno. No voy a enfocar. Pero lo dicho. Es el 410. ¿Vale? Son estos dos. Yo solamente me he cogido. Todo el mundo se ha cogido un montón. Yo solo me he cogido. Y porque los quería probar. Yo la verdad es que no los había probado nunca. Y me cogí esta base de maquillaje. Que tampoco la había probado nunca. Es la Match Perfection. Perfection. Pero bueno. Vi que tenía protección solar 20. Y bueno. Pues decidí cogerla. Creo que me puede ir bien el tono. Además a mí me gustan los tonos tirando amarillitos. Y mi tono es el tono 200. Que supongo que tampoco enfocará. Y supongo que tampoco lo veréis. Pero ahí está puesto que es el tono 200. Ay mira. Este creo que sí lo está enfocando. O medio medio. Bueno. Esta base de maquillaje. Y me costó 2,99. Muy fuerte. O sea. Yo por 7 euros me llevé eso. ¿Vale? Los demás se gastaron más. Pero bueno. Muy fuerte. Lo barato que fue. Y bueno. Nada más. Lo voy a dejar por aquí. Porque. Bueno. No tengo más nada. ¿Vale? Es cierto. Pero. Aparte. Creo que el vídeo se está haciendo eterno. Entonces vamos a dejar aquí ya el vídeo. Pero. Eso. Espero que os haya gustado las cositas que me he comprado en este haul. Ya lo veremos en. En uso. ¿Vale? Cuando lo vaya utilizando. Y ya os iré informando de que tal. Si me gusta. Si no me gusta. Tal producto. Tal otro. Y todo esto. Que si os ha gustado. Pues nada. Que os invito a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratuito. Y a mí me hacéis feliz. Y encima formar parte de la familia. Peque. Espero que si os haya gustado. Le deis me gusta al vídeo. Para yo saber que os gusta este tipo de vídeo. Que. Por las cajitas de información. O sea. Las cajitas de información. No. Que error. Si queréis. Me podéis dejar en los comentarios. Pues. Idas de vídeo. O. Que ha sido lo que habéis comprado ustedes. En este mes. O. Si habéis probado algo de lo que yo he enseñado. O. Lo que queráis. Y bueno. En la cajita de información. Si me acuerdo. Porque se me olvidó. Por completo. La cajita de información siempre. Si me acuerdo. Os dejaré el link directo. A la tienda de. Tiendas colores. En Instagram. Se llaman tiendas. Y os majos colores. Pero bueno. Si me acuerdo. Pues. Os dejaré el link directo. A su tienda. De decir que. Yo lo he comprado. Vale. Pero es que me parece muy barato. Entonces. Lo quiero. También transmitir. Y si me acuerdo. De verdad. Que os lo dejo en la cajita de información. Si no. Pues. Por comentario. Pedírmelo. Y decírmelo. Si se me ha olvidado. Y lo pongo. Y bueno. Que nada más. Que espero que me digáis. Lo del tema de la luz. Y de. O sea. De la claridad. De la luz. Y de. La cámara. A ver si os gustan más así los vídeos. Y que nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que sea muy muy prontito. Y espero que te quedes. Para el próximo vídeo. Para verme. Adiós. Muah.